Música Estará para acá en La Mira, ya estamos de regreso, estamos conversando hoy día con el alcalde Jorge Soria. Don Jorge, antes de ir a la pausa, yo le preguntaba por el plano regulador. ¿Vamos a tener plano regulador en Iquique? ¿Luego? No. No. Debo ser sincero. El plano regulador se demora siempre, son elementos un poco duros, pesados. Cinco, seis años. Oiga, pero cuando estuvo don Jorge Poblete estuvo como ocho años, don Jorge, ¿qué pasó con eso? Terminó un primer plano regulador y después se rehizo. Porque el problema es el siguiente, Iquique es muy especial y yo soy uno de los que, en el fondo, no quise encasillarme tan fuerte al plano regulador y empecé a hacer seccionales más rápido. ¿Por qué? Porque cuando tú dices, lo mismo que partimos este programa, ¿no es cierto? Y vamos a llegar a Brasil, yo creo que sepan los Iquiqueños que hace 15 años atrás, cuando estaba Ricardo Lagos, él terminó una etapa nuestra que partimos, como dije, con Frey, Allende, Pinochet y los presidentes que siguen, Frey, de Michele, Lagos, etc. No sé si me escapó. Con Elwin también. Con Elwin, con él iniciamos. En todo ese proceso, nosotros fuimos creciendo en este sueño, lo hicimos. Nosotros hicimos Iquique-Tocopilla. A manos, hasta que el gobierno puso la plata, pero nosotros, Iquiqueños, y los tocopillanos tirábamos todos los sábados y domingos. Y ese camino iba a Tocopilla y de ahí salía por Cama Argentina. Y de ahí salía a Paraguay. Por ahí van, en este momento, todos los camiones que salen de Sofri, cientos de camiones, van por esa vía que le hicimos con nuestras manos. Y después, la Panamericana que hace el gobierno, o sea, dos vías para ir para allá. Pero ahí llegamos a Paraguay. Hoy día vivimos de esas obras. Hoy se vive. O sea, me queda claro, usted no se quiso casar, digamos, con un Iquique que usted veía que venía creciendo muy fuerte y había que ir de a poco. Hoy es el momento de hacer lo que tú quieres, el plano regulador, que te va a demorar cinco años. Pero si yo hiciera el plano regulador a cinco años plazo, cosas que estaban hechas, yo dejé estas cosas andando. Cuando tú invites a doña Mirta, yo te pediría que le pregunte a ella por qué no está el plano regulador. Está con proyectos, con plata. ¿Qué va a pasar en el sector sur? Le digo plata. El sector sur. El sector sur. Playa Lobito. Usted tenía un proyecto ahí que va a stand by ese proyecto. ¿Lo va a retomar? Claro. Es que yo te quiero decir que aquí la escoba es grande. Y tenemos la orequita. Descuido. ¿Qué hubo atrás? De no querer hacerlo. Pero esto estaba terminándose con proyectos andando y con plata. Al no haberse hecho y Mirta haberlo parado, que tiene dos aristas, te digo el paro, dos aristas. Hay un litigio ahí con la empresa consultora que lo estaba haciendo. Ya lo sé que en una semana más los tribunales lo van a llamar, no sé si alcanzo yo o la administración actual, pero vamos a tener que enfrentar. Pero el hecho de parar eso, se ha logrado, no sé cuál era el espíritu atrás, que Quique haya transado acá terrenos los más caros de Chile. Hace dos días, 48 horas en el banco acá de Iquique. Es decir, tenemos lo más caro. ¿Y por qué es más caro? Por tu pregunta. Porque no se terminó el plano regulador. Y no se terminó una opción de crecer Iquique a Salobitos. ¿Cuál es mi solución? Rápido. Estaba con varios arquitectos todos estos días hablando. Planos seccionales a cuatro meses. Porque es terminar pedazos. Claro. Por ejemplo, el Iquique viejo. ¿Cómo logramos hacer carreteras rápidas? No podemos seguir con esto. Entonces acá hay que determinar. Por ejemplo, una idea mía. Partir de la piscina, aquí donde estamos, ahí. Y soterrar lo que están haciendo en Europa, Estados Unidos, Santiago de Chile. Me voy por abajo y salgo en el nuevo hotel Hilton. Y yo podría con eso tirarte edificios de mayor altura en todo el morro. Por decir, el morro le hicimos cuatro. Hoy dale chip libre y no tiene nada que ver la municipalidad, ni el negocio, nada. Tú le das altura, la autorizas y tú puedes, si viven dos mil personas en el morro, subir la que viven diez mil. Pero para eso ya tienes que empezar a hacer en tu planificación las grandes redes de carretera de la ciudad. ¿De dónde van a salir las platas para hacer eso, don Jorge? Pregunta clave. Usted el otro día decía que... Hacía una comparación. Y yo les voy a señalar a nuestro televidente. Cuarenta mil millones tiene usted, decía, el gobierno regional a través de... Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco mil a través del FNDR. Y usted apenas tiene mil, dos mil millones para gastar. El resto, cierto, son gastos... Mil ochocientos, doña amiga. Ochocientos le dejaron. ¿Cómo va a hacer todos estos proyectos? Es que estos proyectos no se necesitan tener plata. Las carreteras las debe hacer el gobierno de Chile. Lo que yo creo es que estamos en un estancamiento. Yo he estado con varias autoridades, Seremias, hablando... Supe que había estado con el Seremias y el MOP. Y usted ya le dijo lo que quería. ¿Qué le dijo el Seremias? ¿Se puede contar? Que seguíamos conversando. No, está bien entusiasmado. Vaya. Estas vías que te vi por bajo tierra, yo estuve con expertos de carretera por el juez. No, hace una semana estaba hablando. Fue un hombre extranjero, español, que es experto en carretera. Y está acá en este momento. Le digo, cuéntame cuánto le... Bueno, esto puede costar 50 mil millones. Es el presupuesto de la ciudad. Yo te hago una pregunta. ¿Qué han hecho? Los Cores terminan ahora en un mes más. Cuatro años. Dime dónde está la plata. Yo te digo, hay una sola hora que la podemos ver. El Par Vial, Juan Martínez... Juan Martínez, Arturo Fernández. Arturo Fernández. Y chao. Es lo único. Es lo único. Usted anunció que no se iba a ir al edificio nuevo consistorial, don Jorge. ¿Por qué? No, primero, que ese edificio ni siquiera tiene una sala de excepciones. Ya. Y que creo que hay que darle a todas las oficinas que de urgencia lo requieren. No está adecuado. No, pero yo no he dicho no irme. Ya. No, no, no. Está en mi cabeza. Yo lo que dije, que era de urgencia para Iquique, no yo ni siquiera las oficinas municipales. Es la salud de Iquique. Yo recorrí las poblaciones. Y a ustedes los lleven cuando quieran. Y hay gente que... ¿Quién quiere que el Hospital Solidario se instale ahí? Claro, pero... ¿Y se puede o no? Es difícil. Es difícil por los permisos que había que tener previos. Yo estaba averiguando y sigo insistiendo. Ya. Pero yo creo que no me malinterpreten porque me dicen un hospital solidario. Hasta los doctores me llaman. Jorge, ¿cómo vas a hacer tú un hospital si no te corresponde? No, yo lo dije muy claro. Claro, si aquí le seguimos pegando, se va a meter en la gente. No, similar a lo que se le llama en Perú. Hospital Solidario para mí es un consultorio. ¿Qué pasa con el tema político? ¿Cómo se va a relacionar usted con don Fulvio Rossi? ¿Ha tenido siempre desavenencias, cierto? Don Jaime Orpi, la señora Martizazzi. No, yo no he tenido nunca desavenencias. Con lo nuevo, pudiera renovar el problema. Desavenencias con el senador. Ya. Pero él no lo quiere mucho por eso. A eso te iba a decir yo. Con el senador Orpi, yo lo he llamado muchas veces en mi vida. Y él no me ha respondido nunca. Pero yo, como ahora, estoy con los Ceremis, fui a hablar con la Intendenta. ¿Usted está disponible? Estoy hablando desde dos años. Está el gobierno del señor Piñera. Aquí hay que tener claro que quienes me sacaron fue la concertación y la derecha. O sea, el complot, en el fondo, nunca los funcionarios del Estado, ni la Justicia, ni la Corte, hubiera actuado contra mí si no está todo el poder. Pero yo rompo, yo rompo, a eso voy, yo rompo. Así, arrancado, llegué a Iquique, yo fui a hablar con los Ceremis, con la Intendente, las cosas que yo sabía que se podían hacer por el bien. Como estas carreteras, todo lo que hablamos. O sea, mi actitud es que yo colaboro siempre a mi ciudad. Cuando lo que yo estoy planteando, lo sé yo, yo no soy un egoísta que se jode el gobierno. Que la concertación me jodió, pero yo sigo haciendo la concertación. Que el Partido Socialista no me llevó nunca de candidato. Porque a la larga, los socialistas prácticamente no me han sacado nunca llegarme en su lista, siempre. Y hablo de 50 años, 60. Pero no importa, yo creo en el socialismo. ¿A quién va a apoyar usted, don Jorge? ¿O con quién se siente más identificado? A ver, vamos al hueso con la candidata Michelle Bachelet, la próxima presidencial o con algunos de los candidatos de la Alianza, que sea Lorenz Colvo, o sea de la mano. Yo sigo con Michelle Bachelet. Siempre y cuando. Ah, ya, la vamos viendo, la letra chica. La letra chica, que es grande aquí. Ya, es grande, sí. Oye, yo creo, y yo se lo dije hace ocho años atrás, Michelle, y estuve de acuerdo. Yo estuve casi ocho o nueve horas conversando así, como tú, comprimido, pero ahí no fue tan conmigo. Michelle Bachelet, pero con un programa. Un programa aprobado por todos, que quieren primarias internas, que hagan lo que quieran. Que las primarias no sean payuganí o yo le ganara a Michelle, no, sea un programa de educación, de salud, de vivienda. Es lo que dice el PC. Hay que tener un programa para apoyar la pandemia. De apoyo a la pequeña empresa. Bueno, Jorge, se nos acabó el tiempo definitivamente, ¿cierto? Nos quedan muchos temas y muchas conversaciones pendientes, por supuesto. Queremos agradecerle que nos haya acompañado en esta entrevista, ¿cierto? Y desearle, por supuesto, que lo haya muy bien en este nuevo periodo. Conversamos hoy día con el alcalde Jorge Soria, que es nuestro programa Tarapacán, La Mira, en Iquique, Televisión. Muchas gracias por vuestra sintonía. Nos reencontramos la próxima semana en este mismo horario. Gracias por ver el video.